Gente, gente, bienvenidos a Brian Kirama Chicos, hoy Ahorita Brian Kirama lo que les traigo es Un nuevo video, un nuevo top El primer top Y espero que les guste este top chicos Es sobre covers de Tusa Que obviamente este contenido Lo subo en Berushkirik Pero pues ahorita estamos En categoría y pues quiero Mostrarles Lo que sube Berushkirik aquí en Brian Kirama Si quieres ver más videos de tops Sexy como este Y también quieres ver más videos, reacciones Que en lo que sube no pasate a Berushkirik Que en la descripción va a quedar el link del canal Y pues sin más preámbulos Chicos, estas chicas Cantan super los covers de Tusa Algunos más cortos, otros más largos Espero que les haya gustado este video Y pues sin más preámbulos Empecemos con el video de Tusa Covers Vamos allá chicos ¡Suscríbete al canal! Ya no tiene excusa Ya no tiene excusa Pues salió con su amiga Dice que pa' matar la Tusa Que por qué un hombre le paga mal Está dura y abusada Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que por qué un hombre le paga mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dijo emoción Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Llorándolo comienza a llamar Pero la dijo emoción Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Un shot pa' la mente profunda Y seguimos atando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la aturmente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Se apala después solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con ruma Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le suman Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dijo emoción Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dijo emoción Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala I know you're kicking and screaming a bit taller Don't try to get your friends to come Jala, jala Hey yo, I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my day Oh, until real life You are epic fail So don't tell your guy Don't you see your veil Quizás quieres ver Que estoy a tus pies Lo siento por ti Pero te superé Me costó un poco Pero en la página pasé Y créeme que contigo No quiero volver Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la dejó el buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Y es que pa' matarla a tu sal Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro menos llorar No Pero si le ponen la canción Le da una depresión Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó el buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Ya no tiene excusa Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Y es que pa' matarla a tu sal Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro menos llorar No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó el buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero desde todo este llanto apuntada Ahora soy una chica mala Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matarla a tu sal Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro menos llorar No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero él la dejó el buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Until you can't kill us No screaming a big fly Until you get your friends to come Halla Halla Hey yo I used to live low I wasn't in the car I was on my day Until you realize you're happy fail So don't until you've got it and until you play Yo Cause it's a new day I'm in a new place Get it in your tears Sitting in a new face Cause I don't want to body Pero si le ponen la canción Me da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede amar Un chup a la pena profunda Y seguimos atando la bondad Otra chup a la mente Porque el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su vez ya no vale nada Se abre para el disco y solo quiere pelear Pero ella se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor va a la tumba Todos los hombres la zumban Pero si le ponen la canción Me da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Pidiendo que otra se puede amar Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar la tosa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien nos usa Que porque un hombre le pagó mal Ya dice le está sentimental Dice que por otro mando llorar Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero y si tú viste llanto por nada Ahora soy una chica mala And they were kicking and screaming A big dad that Don't try to get your friends to come Hala Hala Hey yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Don't feel real high Is every epic fail So don't tell guys And I still obey yo Cause it's a new day I'm not no place Get him some new deeds It's a new man no face Cause I'm the one that bothers Bitch you ever really mad It's such a photo about a bitch And you and me Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ella no le copia nada Su vex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere perra Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumba Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Ya no tiene excusa Hoy salió con su amiga Dice que pa' matar tu sal Que por tu nombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que por tu nombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otra mano llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que otra se puede amar Pero dice toro Este llanto por nada Ahora soy una chica mala And now you're kicking and screaming A big tada Don't try to get your friends To come holla Holla Ayo I used to lay though I wasn't in the club So I was on my J-O Until I realized you in a pefeo So don't tell your guys That I don't see your bell This is a new day I'm in a new place Getting some new jeans Sitting on a new face Cause I know I'm a potter Bitch you've ever really met You search for a potter Bitch and you don't matter Yeah Ok yo Tell in the backhoe You wanna slack up And no more booty calls You gotta jack up It's me and Karo G We let the rocks talk Don't wanna burn us Cause they're getting the max up Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Ey Un shock pa' la pena profunda Y seguimos marcando la funda Otro shock pa' la mente Pa' que el recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su ex ya no vale nada Sale pa' la disco y solo quiere pelear Ey Pero se confunde cuando empieza a tomar Ella se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Todos los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando lo comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Ey Bueno chicos Pues espero que os haya gustado el video El de Los cómics de tus hombres de Kirama Que ya saben que esto es bueno Cantar un supla chicas No sé a ustedes que les haya parecido Como es del cantar Pues ahorita Esperen que como quita la cámara chicos Listo, ahora sí Pero que les haya gustado bien un poco Este video chicos Que no se os lo olviden Pasarse a Berushkirik Aquí en el link Para ver más de estos videos Y el video de reacciones Porque ahorita vamos a empezar Con nuevas temáticas Nuevos temas El Berushkirik Pues ahorita me estoy adelantando Los videos que me ha tratado En el video de reacciones Son varios Por eso todavía no hemos empezado Ahorita quise este top Pero ya después de esto Vamos a empezar El Berushkirik También de pronto Vamos a empezar Con nuevos temas Aquí en Brian Kirama Y pues estoy hablando Con otro youtuber Estoy hablando con Sebas Gameplay O Blackidian Sebastián Para crear O sea ya que no se cansa Pero para crear Nuestros propios Subirnos Nuestros propios dibujos Que hemos visto Que hemos visto Que Todo lo que ha cambiado Aquí Pues sígueme No se olviden Pasarse en el link Es un nuevo canal Que vamos a hacer Recuerda Recuerda De Berushkirik Ya saben Todo esto Denle like Compartir Suscríbete Aquí están Apareciendo Mis Instagram Y pues Espero que les haya gustado Totalmente este video Que sea totalmente De su grado Y también les he visto Que subió parte De Dragon Ball Creadas por mi Arfars Y bueno chicos Se fue todo Espero que les haya gustado El video Comenten Por favor Comenten Que otros video Tops Quieren Que más Quieren Que hagan Pero esto va Para Berushkirik También lo subo Aquí De Brian Kirama Espero que les haya gustado Totalmente De su agrado Y chicos En los perámbulos Os dejo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!